Mucha tristeza, con mucha tristeza, sabiendo que mañana ya te vas de mí, te cuero el día. Que pensando lo nuestro, de paso a la noche, de asesino. Ya no sé, que tú te vas, que quizás no volverás, que hoy muy triste hoy serás. Mis mañanas y demás, hasta cuando volverás. A mis brazos no lo sé, sino la eternidad. Yo creo que te voy a perder, ya no sé, mi amor. Que te vas, que ha llegado la hora, de decirnos a Dios, que desea buena suerte. Hasta nunca, mi buen amor. Adiós, amor. Adiós, amor. Adiós, amor. Adiós, amor. ¡Gracias! Adiós, amor Adiós, amor Adiós, amor Amor, amor, adiós Adiós Adiós, amor Adiós, amor Adiós